muy buenas a un nuevo brico de chumarijr he estado por ahí investigando vídeos en el que hay gente que abre los candados con una facilidad y digo jolines pues yo también quiero abrir candados así que me he cogido tres candados que tengo este de marca vale este grandote también es de marca no sé si son arfeo uno es arfe el mediano es arfe y este no sé yo que marca es total y este candado de los chinos de los chinos me costó cuatro duros y aquí está también para la prueba para ver si somos capaces de abrirlo así que vamos a abrir el candado con una pila señores con una pila no puede ser una lata o digo yo digo yo que a lo mejor con una lata bueno la cuestión es que de la pila lo que vamos a utilizar es el aluminio que lo cubre ya ves tú que de una lata pues coge todo el aluminio que quieres pero curiosamente los he visto yo los vídeos abriendo los candados con el forro de una pila o venga vamos a coger una pila y la abrimos le quitamos el aluminio y para adelante para adelante a ver si como la gente de alicante total que aquí peleándome con la pila esto está más pegado con un ojo que pegó está consigo despegarlo que por cierto nunca había visto y una pila por dentro pues mira ya tenemos la curiosidad de ver como una pila por dentro así que aquí me quedo con la pletinita de pletinita es con el candado lo voy a chancar un poquito así para darle un poquito de firmeza y bueno vamos a recortar le los arrugáis yo que tiene por los lados vale los acoples y ahora lo enderezaremos pues un poquito mejor es que yo hago este tipo de vídeo porque me llamó la atención de cómo abre la gente los candados con tanta facilidad que ya uno está acojonado porque dice coño ya me da hasta cosas de dejar la bicicleta por ahí porque es que me la van a robar pero van a robar a llevar a cualquiera una pila en el bolsillo la va a desmontar y se va a hacer una llave para abrirme el candado entonces pues me he dicho voy a ver si yo soy capaz de abrir un candado si esto es verdad si esto es mentira yo no sé pero tan fácil tan fácil no creo yo que sea vamos que si abro yo un candado ya procuraré no dejar la bicicleta por ahí por ningún lado por lo menos fuera de la vista porque con candado vamos yo abro un candado con una chapita de ésta y la bicicleta de tú por seguro que no la voy a dejar la calle bueno tomamos medidas para recortar para que entre en el candado recortamos un poquito se corta bien es un aluminio como ya os he dicho antes muy parecido a una lata de refresco bueno la gente se ve que recicla las pilas para hacer fabricando vamos así que hacemos como una especie de té a mí me gusta mostrar otros vídeos en vivo y si funciona o ley si no funciona pues es que es de la manera que a mí me gusta mostrar los vídeos veis aquí tenemos la t famosa abre candado bien pues vamos a ver este que meterlo por aquí doblamos un poquito porque supuestamente tiene que entrar en la rajita de donde entra el candado y le voy a dar la cámara rápida porque la verdad que es que me tiene un rato bueno os he puesto una musiquita de circo oye no es para ofender a nadie pero es para para estar entretenido un poquito por lo menos para darle al vídeo un poquito de vidilla tonta que ahí estoy intentando porque eso no entra voy a probar con el candado grande me voy a ayudar con el destornillador ahí intento meterlo ha entrado un poquito y bueno ahí vamos a darle huerta que supuestamente dándole esto una fuerte cita abriremos el candado el candado tanto como los dos buenos como el chino se o sea tienen cierre en los dos lados en los dos extremos a mí lo que me llama la atención es que solamente metiendo esto por un extremo como yo he visto en otros vídeos ya se habla el candado con tanta facilidad yo aquí estoy que una cosa que si os voy a advertir es que si vais a hacer esto por si vosotros queréis comprobarlo también es que cuidado con la pletinita porque dándole huerta y tirando porque hay que hacer fuerza esto corta mejor que un cuchillo pero vamos que yo todavía no he abierto ningún candado ahí voy a probar metiéndole la llave a ver ahora lo que he conseguido es atascarlo bien ya lo he abierto a ver con el candado abierto le vamos a meter eso a ver si cierra el candado ha cerrado nada ni abre le meto más con el destornillador abrimos para adentro le hago fuerza nada a mí me daba un yuyu tocar esto porque esto corta vamos digo encima que voy a hacer yo las chominas estas verás tú como me corto y un dedo y entonces sí que el vídeo se va a hacer gracioso total que voy a probar ahora con el otro candado RQR lo curioso es que los vídeos que yo he visto tardan 5 minutos en abrirte un candado llevamos ya 7 minutos de vídeo y nada ahí estoy RQR encabezonao ya casi como el otro que dice cabreado ahí os muestro en la pantalla lo que pasa es que como está en cámara rápida no se ve el candado chino que el candado chino entra eso menos que los otros más chiquitillo ya esto que el candado chino coge una llave de Allen o una llave parmera y le pega un un apriete ahí que lo parte pero vamos bueno he intentado por el otro extremo a ver si metiéndole por el otro extremo lo conseguimos pero nada yo no soy capaz de abrir ni el candado chino será que yo soy más torpe será que esto en realidad es mentira yo la verdad que no quiero ofender a nadie no quiero decir oye que es que ha publicado un vídeo y esto es mentira no porque puede ser que tenga un candado trucado un candado que vete tú a saber y vale pues lo has abierto por vídeo pero que esto no vale señores no vale a la basura no lo quiero ni en la mesa ni en la mesa lo quiero señores lo único que me ha llamado la atención del vídeo es que por fin he visto una pila por dentro no las había visto nunca lleva como un montón de pilitas dentro chiquititas por lo menos esta pila que es de 9 voltios creo 9 o 5 no sé y es muy curioso porque va como en un paquetito metido muchas pilas esto es lo único beneficioso que yo lo he visto al vídeo señores gracias por aguantarme y y y y y y y